Desde el Ministerio de Salud y Protección Social, queremos enviar un parte de tranquilidad a los usuarios de la EPS Medimás. Desde el momento en que fuimos notificados del inicio del proceso de liquidación por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, hemos empezado el proceso de asignación de estos usuarios a diferentes EPS a nivel nacional. En 15 territorios, 215 municipios harán parte de este proceso. Entonces, casi 1.500.000 afiliados serán trasladados a 13 EPS de destino. Las EPS empezarán a atender sus necesidades en salud a partir del día 17 de marzo, fecha en la cual quedará efectiva la asignación. Queremos que todos los usuarios sigan su tratamiento en curso y las necesidades en salud atendidas. Por esto, nuestra recomendación expresa a las EPS en ampliación de sus capacidades de atención al usuario, en sus capacidades de atención en servidos de salud y en talento humano, para que el día 17 de marzo puedan prestar los servidos de salud sin ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.